Tres ojitas, madre, tiene el árbol, la una y la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Tres ojitas, madre, tiene el árbol, la una y la rama, las dos en el pie, 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 las dos en el pie. avance, ale avance, Inés, 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 Ináinés, Inés, 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 Ináinés. Arbolito verde se da la rama, debajo del puente retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua. Inés, 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 Ináinés, Inés, 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 Ináinés. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, la una y la rama dándose en el pie, dándose en el pie, dándose en el pie. Inés, 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 Ináime, Inés, Inés, Ináime.